Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. El canal de nuestra gente. Fue asesinado en el sector 9 de marzo de Valledupar, Brian Rafael Arroyo, de 24 años. El joven que salía hacia su lugar de trabajo fue abordado por sujetos desconocidos en plena vía pública, quienes sin mediar palabras lo ultimaron a bala. Jefferson Dávila, bastida hace 20 años, falleció en el hospital de La Nevada, a donde había ingresado luego de ser herido con impactos de arma de fuego, en una calle de la invasión Los Guasimales de Valledupar. Él ya terminó el bachillerato y estaba viviendo conmigo, iba a estudiar, iban a comenzar en el SENA. Sí, él era un poquito rebelde, sí, pero él gustaba la calle y esas cosas. Yo le decía, hijo, no salgas, que tus compañeros te pueden hacer algo. Y eso y lo otro. Bueno, me hizo caso. Eso fue que se lo llevó la rebeldía. Hasta 20 millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades por información que conduzca a los responsables del doble homicidio, registrado el pasado fin de semana en el corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar. Esta recompensa será compartida entre la gobernación del Cesar y el municipio de Valledupar para dar con la información, captura y judicialización de los grupos que vienen atentando contra la seguridad y la tranquilidad de los corregimientos. La Procuraduría envió un equipo técnico-científico a la casa en el aire en Valledupar, esto dentro de las investigaciones disciplinarias que se adelantan contra esta obra. De igual manera, realizan seguimientos a los escenarios de los Juegos Bolivarianos y a la construcción de instituciones educativas en la ciudad, en el marco de dos acciones preventivas que adelanta la Procuraduría Regional del Cesar. María Cristina Tavares, de 37 años, quien por este medio había denunciado a su excompañero sentimental por violencia intrafamiliar en el año 2022, se quitó la vida mediante la modalidad de ahorcamiento en la Fundación Hombres de Bien luego de atentar contra la vida de su hijo y la de ella. Bueno, eso no viene sucediendo de ahora, eso viene sucediendo de hace rato, sino que yo me aguanté mucho, porque hay veces las mujeres que sí, que perdónenme, yo lo perdonaba y lo perdonaba y yo pues ya, lo último ya casi me mata. O sea, eso viene siendo ya hace rato, las agresiones y todo eso, igual hay testigos, hay videos. Una balacera registrada la noche del sábado en un establecimiento abierto al público en el municipio de Astrea Cesar, tres jóvenes resultaron gravemente heridos con impactos de arma de fuego, mientras que Jainer José Contreras Méndez, de 42 años de edad, más conocido como Pichito, falleció producto debido a dos tiros. Los heridos fueron Manuel Mendoza Ureta, de 26 años, quien presenta dos impactos de arma de fuego en el brazo derecho y otro a la altura del tórax, Luis Alfonso Mendoza Tobar, de 33 años, y Víctor Alfonso Arenas, de 26 años de edad, fueron remitidos de urgencia a centros asistenciales del municipio de Bosconia. La Procuraduría General de la Nación formuló cargos y prorrogó suspensión provisional contra un funcionario de Migración Colombia, que habría golpeado a un viajero oriundo de Valledupar. Dos personas resultaron muertas luego de ser arrollados por un tractocamión en la vía Curumami Cesar. Una de las víctimas respondía al nombre de Guillermo León Ortega Zapata, de 73 años, quien se encontraba cuidando una maquinaria al costado de la carretera, mientras que la otra persona que no ha sido identificada transitaba en una motocicleta. Un hombre fue ultimado a bala en el barrio Idema de Aguachica, sur del Cesar. Se trata de Robinson Rincón Navarro, quien se encontraba en un establecimiento abierto al público cuando fue asesinado por sujetos desconocidos. El juez promiscuo penal de Maicao, Miguel Ángel Martínez Cabello, falleció en la clínica Alta Complejidad debido a varios impactos de arma de fuego que recibió cuando trató de defenderse de un atraco por el sector del parque Los Varaos sobre la carrera 11 de Valledupar. En este hecho murió uno de los presuntos delincuentes en un cruce de disparo. En un hecho sicarial registrado en el barrio El Porvenir de Valledupar, fue asesinado Juan Sebastián Castro Estrada, más conocido como Juanse, de profesión peluquero. Según informó la policía, el hoyo exciso había salido de la cárcel hace seis meses por el delito de hurto. Durante cuatro días luchó por su vida a María de los Ángeles García Flores, de 11 años, quien había sufrido quemaduras en su cuerpo en un incendio registrado en su vivienda en el barrio La Nevada, noroccidente de Valledupar, el pasado primero de marzo, en los que también resultaron heridas la madre de la niña, Dolca García, de 51 años, quien permanece en el Hospital Rosario Pumarejo de López, y sus otros dos hijos, de 18 y 22 años, quienes se encuentran en la clínica Alta Complejidad de Valledupar. En la clínica Alta Complejidad de Valledupar falleció José David Simanca González, de 26 años, por heridas ocasionadas en un hecho sicarial, registrado el pasado viernes en el barrio El Porvenir, de la capital del Cesar. El hoy fallecido tenía anotaciones judiciales por porte ilegal de arma de fuego y extorsión. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias En una incursión armada realizada por supuestos miembros del ELN, fue secuestrada en una finca del corregimiento de Zapatosas, jurisdicción del municipio de Tamalameque, Amanda Arroyo Arrieta, de 53 años. Este hecho se originó la noche de este domingo. Amanda Arroyo Arrieta, de 53 años, se encontraba en la finca El Progreso, conocida como El Golero, jurisdicción del corregimiento de La Zapatosa, municipio de Tamalameque, Cesar, cuando siendo aproximadamente las 10 y 50 de la noche de este domingo, alrededor de 10 individuos, identificándose como miembros del ELN, de civil y con armas de corto alcance, con tapabocas y guantes, llegaron al sitio y preguntaron por el propietario de la finca. Al percatarse de su estado de salud y al clamor de la familia, proceden a llevarse en contra de su voluntad a la esposa de este. De los 10 sujetos que llegaron al predio, ocho de ellos emprenden la huida con la señora Amanda Arroyo. Dos sujetos quedan en la finca y son quienes le manifiestan al señor Julio II Muñoz Arroyo, hijo de la víctima, que no tomara contacto con las autoridades, que en dos días le llamaban para hablar con él. Estos sujetos al llegar al sitio informaron que son integrantes del ELN y luego le manifestaron al hijo de la víctima que son integrantes de las Stintafar. La mañana de este lunes fue asesinado en el sector 9 de marzo de Valledupar, Brian Rafael Arroyo, de 24 años. El joven, que salía hacia su lugar de trabajo, fue abordado por sujetos desconocidos en plena vía pública, quienes sin mediar palabras lo ultimaron a bala. El ataque sicarial se registró siendo las 7 de la mañana de este lunes, cuando según personas allegadas a la víctima, el joven caminaba por la manzana 25 del sector 9 de marzo. El hoy fallecido fue impactado en tres oportunidades por sujetos que huyeron rápidamente del sitio en una motocicleta. Una de las heridas fue a la altura de la cabeza con exposición de masa encefálica. La inspección técnica al cuerpo fue realizada por el CTI y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. De acuerdo al reporte emitido por la Policía Nacional, Brian había recibido amenazas en su contra por alias El Oso, reconocido en la jurisdicción por controlar el tema de microtráfico, porque supuestamente la víctima se dedicaba al hurto en diferentes modalidades. Al verificar comunidades, el hoy fallecido presenta dos anotaciones en el sistema penal oral acusatorio ESPOA por porte ilegal de arma de fuego y por acceso carnal abusivo. Jefferson Dávila, abastida hace 20 años, falleció en el Hospital de la Nevada, a donde había ingresado luego de ser herido con impactos de arma de fuego en una calle de la invasión Los Guasimales de Valledupar. El hecho ocurrió a las 11 y 20 de la noche de este domingo, en la invasión Los Guasimales. Según las autoridades, el joven de 20 años se encontraba departiendo con unos amigos en la calle 2 del mencionado sector, cuando fue abordado por sujetos desconocidos, quienes le dispararon causándole una herida en el emitorax izquierdo, siendo trasladado al Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, en donde falleció. Personal de la SIJIN realizó la inspección técnica al cadáver y lo condujeron al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Este, no sé, no tengo información de muchas naves, yo estaba acostada cuando me vinieron a avisar que lo habían, le habían, que me lo habían matado. ¿Cuántos años tenía? ¿Qué se dedicaba a él? Él había terminado el bachillerato y estaba viviendo conmigo, iba a estudiar, iba a comenzar en el SENA. ¿Qué iba a estudiar? Sí, él no me había, él me dijo, yo voy a estudiar, yo voy a estudiar y estábamos haciendo la vuelta de eso para que ingresara. ¿En qué colegio terminó él su bachillerato? El golf y de ahí de la Nevada. ¿Tenía hijos? No, no tenía hijos. ¿Cuántos hermanos tenía él? Él era el, tenía, yo tengo cuatro con él. Sí, él era el mayor, tenía 20 años. ¿Cómo era él con usted? Sí, él era un poquito rebelde, sí, pero él, junto a la calle, esa cosa, yo le decía, hijo, no salgas, que tus compañeros te pueden hacer algo, y eso y lo otro, pero no me hizo caso. Eso fue que se lo llevó la rebeldía. ¿Él había recibido algunas amenazas de muerte? ¿Estaba metido de pronto en algún grupo de delincuencia? No, no, no había recibido amenazas de nadie, no sé. Cuando te dice que él era rebelde, ¿a qué se refiere Erza? Que, no, que se le decía, no salgas, y él se iba para la calle a beber con los amigos, así. Ay, mi Dios, ay, Juanse, marito no tuyo. Ay, mi puta. En un hecho sicarial registrado en el barrio El Porvenir de Valledupar fue asesinado Juan Sebastián Castro Estrada, más conocido como Juanse, de profesión peluquero. Según informó la policía, el hoyo exciso había salido de la cárcel hace seis meses por el delito de hurto. La ola de sicariatos no cesa en el barrio El Porvenir de Valledupar, donde en menos de una semana, tres personas han sido asesinadas con armas blancas y de fuego, hechos que están siendo investigados por las autoridades. El más reciente caso ocurrió ayer a las 12 y 15 del mediodía, siendo la víctima Juan Sebastián Castro Estrada, de 20 años, quien fue atacado con arma de fuego recibiendo una herida en la región occipital, la cual le causó la muerte a su ingreso a la urgencia del hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín. Según lo manifestado por la comunidad del sector, al lugar llegó un sujeto en motocicleta y sin mediar palabras disparó contra Juanse, como era conocido en el sector. El homicida huyó del lugar sin dejar rastros. Juan Sebastián Castro Estrada laboraba como peluquero en un puesto que atendía frente a su residencia. La Policía Nacional informó que el oxiso había salido de la cárcel hace seis meses por el delito de hurto. El barrio El Porvenir se ha convertido en una zona roja en los últimos días, ya que tres personas han muerto de manera violenta en una semana. El primer caso ocurrió el 1 de marzo, siendo la víctima el vigilante comunitario Samuel Díaz Jiménez, de 25 años, quien recibió varias puñaladas dentro de su vivienda. El pasado sábado falleció en un centro de salud José David Simán Cas González, de 26 años, luego de haber sido atacado a balas el viernes en horas de la tarde en su vivienda, ubicada en la manzana de Casa 5 del barrio El Porvenir. Según información suministrada por Wendy Joana Gutiérrez Arroyo, compañera sentimental de la víctima, ellos se encontraban en su residencia cuando llegó un sujeto a pie y atacó con un arma de fuego a su marido. Esta persona presenta anotaciones por porte ilegal de armas de fuego del año 2022 y extorsión en el año 2016. En lo que va del 2023, en el municipio de Valledupar, se registra un total de 29 homicidios. En la clínica alta complejidad de Valledupar falleció José David Simán Cas González, de 26 años, por heridas ocasionadas en un hecho sicarial, registrado el pasado viernes en el barrio El Porvenir, de la capital del Cesar. Un sicario a pie asesinó de varios impactos con arma de fuego a José David Simán Cas González, mientras se encontraba en la terraza de su vivienda ubicada en el barrio El Porvenir, de Valledupar, en compañía de su pareja sentimental. La víctima, de 26 años, fue trasladada rápidamente a la clínica alta complejidad del Caribe, donde los médicos confirmaron su deceso debido a los tres balazos que recibió. De acuerdo al reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, Simán Cas González presentaba dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego en el año 2022 y por extorsión en el año 2016. La investigación de este caso quedó a cargo de agentes de la Sijín de la Policía, quienes mediante las evidencias recaudadas tratarán de establecer la identidad del sicario responsable. Estás viendo Canal CNC, el canal de nuestra gente. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevita! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017 Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. A Supergiros llega la ñapa. ¡Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras! Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiros! El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69 La Paz ya cuenta con un almacén. Con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz, Cesar. Un hombre fue ultimado a bala en el barrio Idema de Aguachica, sur del Cesar. Se trata de Robinson Rincón Navarro, quien se encontraba en un establecimiento abierto al público la noche de este domingo, cuando fue ultimado de varios impactos con arma de fuego, quedando su cuerpo tendido en la entrada del local ubicado en la carrera 15 con calle 12 del barrio Idema. Autoridades llegaron al lugar para el respectivo levantamiento del cadáver que fue conducido a la morgue de Aguachica. Los habitantes le piden a las autoridades y al alcalde del municipio, Robinson Mano Salva, patrullar las calles para acabar con la delincuencia y homicidios que azotan a la población. Una balacera registrada la noche del sábado en un establecimiento abierto al público en el municipio de Astrea Cesar, tres jóvenes resultaron gravemente heridos con impactos de arma de fuego, mientras que Jainer José Contreras Méndez, de 42 años de edad, más conocido como Pichito, falleció producto debido a dos tiros. El fallecido, quien era comerciante y residente del barrio Simón Bolívar, cerca del bar donde ocurrieron los hechos, era conocido cariñosamente como Pichito, mientras que los heridos fueron Manuel Mendoza Ureta, de 26 años, quien presenta dos impactos de arma de fuego en el brazo derecho y otro a la altura del tórax, Luis Alfonso Mendoza Tobar, de 33 años, quien recibió un disparo en la boca con orificio de salida por la parte trasera de la cabeza, además de Víctor Alfonso Arenas, de 26 años de edad, quien presenta una herida en el brazo. Los tres fueron remitidos de urgencia a un centro asistencial del municipio de Bosconia. De acuerdo a las primeras versiones recopiladas en el lugar de los hechos, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al bar haciéndose pasar como clientes, incluso pidieron una cerveza y se sentaron a observar a sus objetivos. Minutos después, se acercaron a los hombres hasta una de las mesas y desenfundaron sus armas sin mediar palabras para luego huir del sitio. Se conoció que Jainer José Contreras intentó correr y se desplomó quedando tendido en el piso aún con vida, por lo que fue trasladado al hospital local de Astrea, donde falleció. Los otros tres hombres también fueron auxiliados por los presentes y trasladados de urgencia a un centro de salud. Al cierre de esta edición, seguían en pronóstico reservado. Es importante mencionar que en el municipio de Astrea, en lo que va del año, cinco personas han sido asesinadas, situación que preocupa a la comunidad y le piden a las autoridades el accionar de estrategias de seguridad que permitan acabar con las bandas delictivas a organizadas que están operando en el territorio. Hasta 20 millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades por información que conduzca a los responsables del doble homicidio registrado el pasado fin de semana en el Corregimiento de Aguas Blancas, Jurisdición de Valledupar. Las víctimas fueron identificadas como Jefferson David Yepes Jiménez, natural de Valledupar, más conocido como Lápiz, y Álvaro Andrés Pérez Mantecón, quien presenta varias heridas producidas con arma de fuego. Los móviles y autores del crimen están siendo investigados por las autoridades correspondientes. Los cadáveres fueron inspeccionados por el CTI de las Fiscalías y conducido al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. El día de hoy, la institucionalidad reunida en el Corregimiento de Aguas Blancas ha tomado la determinación de ofrecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos. Esta recompensa será compartida entre la Gobernación del Cesar y el Municipio de Valledupar para dar con la información, captura y judicialización de los grupos que vienen atentando contra la seguridad y la tranquilidad de los corregimientos. Dos personas resultaron muertas luego de ser arrollados por un tractocamión en la vía Curumani-Cesar. Un motociclista y un peatón perdieron la vida en un accidente de tránsito en la vía La Mata-San Roque, en el municipio de Curumaní. Según el reporte de las autoridades de tránsito, un tractocamión colisionó contra un motociclista quien murió de manera instantánea. La otra víctima fue un hombre de 73 años, identificada como Guillermo León Ortega Zapata, quien se encontraba cuidando una maquinaria en el costado de la vía y fue investido por ambos vehículos y falleció en el lugar del hecho. La inspección técnica a los cadáveres estuvo a cargo de unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar y los condujeron a la morgue de una población aledaña. Durante cuatro días luchó por su vida a María de los Ángeles García Flores, de 11 años, quien había sufrido quemaduras en su cuerpo en un incendio registrado en su vivienda en el barrio La Nevada, noroccidente de Valledupar, el pasado 1 de marzo, en el que también resultaron heridas la madre de la niña, Dolca García, de 51 años, quien permanece en el Hospital Rosario Pumarejo de López, y sus otros dos hijos, de 18 y 22 años, quienes se encuentran en la Clínica Alta Complejidad de Valledupar. Los hechos ocurrieron el pasado 1 de marzo a las 4 y 30 de la mañana, en los que también resultaron heridas la madre de la niña, Dolca García, de 51 años, quien permanece en el Hospital Rosario Pumarejo de López, y sus otros dos hijos, de 18 y 22 años, quienes se encuentran en la Clínica Alta Complejidad, en Valledupar. María de los Ángeles sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, en 75% de la superficie corporal, cuadro clínico que inicialmente fue atendido en el Hospital Rosario Pumarejo de López, de donde fue remitida a la Clínica de la Costa en la ciudad de Barranquilla, donde falleció en las últimas horas. Un presunto cortocircuito en una de las habitaciones del inmueble, pudo haber sido la causa de esta tragedia. Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, quienes fueron los encargados de controlar la conflagración, investigan el caso para determinar el origen de las llamas. Estás viendo Canal CNC, el canal de nuestra gente. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Obviamente. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cut cakes, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno, y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar, cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario, que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada, de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular, 318-401-0676, Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. A Supergiros llega la ñapa, gánate el 50% más, en el premio de tu chance de 3 cifras, visita tu punto de venta Supergiros más cercano, o con tu vendedor de confianza, y disfruta de la ñapa, 50% más, para que giros, cuando hay Supergiros, colaborador autorizado y vigilado MinTIC. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela, especialidad, chivo en salsa, WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, y para los niños también. Para el amor tenemos, peluches, plantas bonsais, perfumería, y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Albojámaras, La Paz, Cesar. Estás viendo, Canal, el canal de nuestra gente. El juez promiscuo penal de Maicao, Miguel Ángel Martínez Cabello, falleció en la clínica Alta Complejidad, debido a varios impactos de arma de fuego que recibió, cuando trató de defenderse de un atraco por el sector del parque Los Varaos, sobre la carrera 11 de Valledupar. En este hecho murió uno de los presuntos delincuentes en un cruce de disparo. El juez de 42 años luchaba por su vida desde hace 7 días, debido a los impactos de arma de fuego. Cabe mencionar que el pasado miércoles le fue amputada su pierna izquierda, todo esto para salvarle la vida, pero lastimosamente su corazón se apagó. En este crimen registrado el sábado pasado, también falleció en el lugar de los hechos, Michael de Jesús Jiménez, de 27 años, quien era el atracador y le propinó los disparos al juez Jiménez. En el año 2022 fue capturado por el supuesto delito de hurto. El juez Miguel Ángel Martínez Cabello tenía 42 años y era natural de Valledupar. Cabe señalar que este acto criminal dejó también a otro ladrón herido, quien participó en el intento de atraco y se encuentra en un centro asistencial. La Procuraduría General de la Nación formuló cargos y prorrogó suspensión provisional contra un funcionario de Migración Colombia, que habría golpeado a un viajero oriundo de Valledupar. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y prorrogó la suspensión provisional por tres meses más sin derecho a remuneración a Jaime Alonso Sánchez, funcionario de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, que habría agredido a un ciudadano en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá. Según la investigación, el 24 de noviembre del 2022, el investigado habría atendido a Juan Ramón Camarillo Peñaranda, oriundo de Valledupar, quien le solicitó orientación para efectuar su trámite migratorio de ingreso a Colombia, tiempo durante el cual se habría producido un intercambio de palabras, al parecer soeses, que terminaron en una agresión física al viajero. En consecuencia, el oficial de Migración, en ejercicio de sus funciones, habría golpeado a Camarillo Peñaranda en su rostro y pierna izquierda, produciéndole lesiones que le generaron una incapacidad médico-legal definitiva de cinco días. El ente disciplinario escuchó la declaración del presunto afectado y del supervisor Omar Hernando Roldán Cruz, entre otros testimonios, quienes corroboraron los hechos ya mencionados. Además, se allegó como prueba el dictamen médico-legal realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que estableció las lesiones sufridas por el ciudadano. Señala el pliego de cargos que las presuntas agresiones verbales que el investigado dice que sufrió no justifican su actuar, pues estaba en el deber de guardar el decoro, usar fórmulas de arreglo conciliatorio, evitar las agresiones, respetar al usuario y al sentirse desbordado por alguna actitud de este, alejarse de la situación en aras de evitar la confrontación. María Cristina Tavares, de 37 años, quien por este medio había denunciado a su excompañero sentimental por violencia intrafamiliar en el año 2022, se quitó la vida mediante la modalidad de ahorcamiento en la Fundación Hombres de Bien, luego de atentar contra la vida de su hijo y la de ella. Este medio conoció de manera extraoficial que Tavares Restrepo, el pasado 1 de marzo había intentado atentar contra su vida y la de su hijo de 8 años al interior de su residencia ubicada en el barrio Alfonso López de Valledupar al ingerir una sustancia tóxica. Por fortuna, ella y el menor fueron alcanzados a ser trasladados a la clínica lauradaniera de la ciudad en donde fueron estabilizados. Sin embargo, la mujer nuevamente intentó ponerle fin a su existencia, por lo que fue remitida a dicha fundación, donde la mañana del sábado 4 de marzo fue encontrada suspendida con un pantalón atado a su cuello por uno de los enfermeros en una de las habitaciones. Según el reporte de las autoridades, María Cristina Tavares venía sufriendo trastornos depresivos recurrentes. La hoy fallecida de 37 años contó su historia de manera extraoficial a CNC Noticias en octubre del año 2022, en la que narró que empezó una relación con el sargento primero Billy Álvarez Jaramillos, de 47 años, a principios del 2021 y la culminó a principios de octubre del año anterior, debido a que el 10 de octubre perdió a su hijo de 22 semanas de gestación, a raíz de una brutal golpiza que le propinó el sargento primero, por lo que decidió denunciarlo. Bueno, usted se encuentra haciendo una denuncia por maltrato familiar por parte de su compañero sentimental. Háblenos cuándo empezó a suceder esto y cuándo fue la última vez que él la atacó y pues por lo cual usted perdió a sus hijas y estuvo internada en un centro médico de acá de la ciudad de Valledupar. Bueno, eso no viene sucediendo de ahora, eso viene sucediendo de hace rato, sino que yo me aguanté mucho. Usted sabe que hay veces las mujeres que sí, que perdónenme y yo lo perdonaba y lo perdonaba y ya pues ya lo último ya casi me mata. O sea, eso viene siendo ya hace rato, las agresiones y todo eso. Igual hay testigos, hay videos de todo eso. La última vez que usted sufrió un maltrato por parte de él, usted se encontraba en estado de embarazo, ¿qué pasó? Esa fue, no, la última agresión fue el lunes, pero antes de eso, hace más de 20 días, él me golpeó, lo cual a mí se me salió, perdí mi bebé por culpa de él y todo eso. Yo tengo todo, todos los papeles, todo. Y el lunes, el lunes me golpeó, que casi me mata. Me jodió las cuerdas vocales porque me estaba ahorcando. Me jodió la rodilla, el brazo, la cara, la espalda. Le pegó a dos personas que me estaban defendiendo. Y después se tiró al piso y se hizo el loco cuando se llamó a la policía. Esta persona es un funcionario público. ¿Él hace parte de qué unidad? Él trabaja en el batallón de distracción, en el Rondón. Es un sargento del ejército. Igual allá ya tienen conocimiento porque él ha hecho también muchos daños allá. que borracho y todo. Y hay audios donde él estaba amenazando a unas personas con revólver y todo eso. Y había un cabo llorando y todo eso. Y yo tengo todas las pruebas de eso. Que igual eso ya se le envió al mayor de ahí, al ejecutivo, para que tomaran acciones. Igual él dice que eso no le afecta a él en el trabajo porque son problemas familiares. No, eso también debería afectarle porque una persona de esas no puede estar por la calle haciéndole daño a todo el mundo. Yo me aguanté mucho y ya no sea ni una más. El día de mañana ya mató un hijo de él. El día de mañana me puede matar a mí, como lo iba a hacer el lunes. ¿Cuánto tiempo lleva usted conviviendo con él? ¿En algún principio se mostró así en la relación con usted? Sí. En un principio, cuando yo me conocí con él, sí. A él lo sacaron de una discoteca de Valledupar por agresiones. Estaba agrediendo en una discoteca de la Simón Bolívar. Y ahí cuando me di cuenta, todo eso. Igual la mamá ya me había comentado cómo era él y todo. Y él decía, voy a cambiar, voy a entrar a tratamiento. Pero nunca cambió, se volvió más agresivo. A raíz de la última vez que él lo golpeó, que fue esta semana, ¿usted piensa realizar alguna denuncia ante la Fiscalía? Debido a esto, ha estado recibiendo amenazos intimidantes a través de WhatsApp por parte de él. Ya se denunció a la Procuraduría, Fiscalía, porque ya se hicieron lo de la ruta para tomar eso. Pero he estado recibiendo amenazas. Él me dice que no lo denuncien, que porque me manda a matar. Y ahí tengo mensajes amenazantes que me dijo eso. Y ya después me está escribiendo que vea que las cosas se pueden organizar y todo. No, o sea, ¿cómo me va a devolver a mi hijo? ¿Cómo me va? Todo lo que hizo, no. Cuando usted perdió a su hijo, este hijo es de él. ¿Cuánto llevaba usted de embarazo? Yo tenía 22 semanas de embarazo. Mi hijo ya estaba de toda forma. Inmediatamente usted la remite en un centro médico. ¿Y cuánto tiempo dura usted? No, ya no se podía hacer nada. O sea, me dijo el médico que ya no se podía hacer nada, que lamentablemente tenía que saber que el bebé no iba a vivir. ¿Por qué él le pegó en ese momento y en qué partes de su cuerpo usted recibió los golpes y con qué? Yo los recibí en la barriga, con puños. Eso fue por allá, por Villa del Rosario. Y varias personas lo vieron cuando me golpeó. ¿Por qué le pegó? Porque, o sea, él cuando se pone a tomar se pone muy agresivo. Se pone muy agresivo y empieza a pegarle a todo el mundo y a hacer de todo. Y después al otro día dice que no se acuerda, que lo perdone, que esto y esto. ¿Y usted va así, lo perdonó? ¿Usted perdió a sus hijos y lo perdonó? A pesar de eso lo perdoné. Pero ya no más, o sea, y ya con lo que me hizo que ella me queriera matar a mí, en mi casa. No, ya no, no más. Cuando él la maltrata a usted, ¿cuáles son sus expresiones, cuáles son sus palabras, las de él? O sea, él es una persona, como le digo yo a él, él empieza a tratar a uno mal, lo ofende demasiado a uno, le dice palabras feas y dice te quiero muerte, te quiero muerte y él tiene demasiada fuerza. No le digo que lo que me hizo el lunes si no fuera por el taxista y los vecinos, yo no estuviera contando la historia. Ahorita usted se encuentra en acompañamiento por parte de las autoridades que le están haciendo vigilancia, pero aún así no ha podido salir de su casa y hacer la denuncia. Sí, yo tengo acompañamiento de la policía y todo eso, y sin embargo no he podido salir a hacer la denuncia porque él está pendiente a mis movimientos. ¿Cómo? No sé, le estará pagando a alguien. Igual a mí me preocupa porque él tiene un arma y una escopeta. Y entonces no sé qué puede hacer con eso. ¿Cuánto tiempo ya usted viviendo? Ya, o sea, sino que es que como él mantienes trabajando y le dan vacaciones, él viene y todo, o sea, ya de un año largo con él. ¿Y en un año ha recibido todo ese maltrato por parte de él? Sí, de eso también allá en Santa Marta, en el club Los Trupillos, allá también en cámaras, ustedes pueden averiguar, y allá me maltrató que de una habitación un sargento le pegó porque me estaba maltratando en el club Los Trupillos, que casi me mata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!